Muy buenas gentes, en plural a todos y todas, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching Vídeo de hoy, análisis de técnica de carrera Esta introducción va a ser muy corta porque esta misma la voy a utilizar para varios vídeos Porque hice análisis como de 20 entrenados míos que los puse a correr en la cinta en el gimnasio Y los grabé, en cada vídeo vas a ver cosas distintas, analizo cosas distintas La idea era buscar fallos, errores en la técnica de carrera Entonces muchos vídeos están hechos luego de que hicimos una clase de spinning Y de ahí nos vamos a la cinta a correr 20 minutos, 25, 15, media hora, depende del día Pero correr con un poquito de intensidad, de velocidad, para trabajar la transición ¿Qué pasa con esto? Que uno viene cansado, con piernas cansadas Y generalmente cuando uno está cansado los fallos se acentúan Un error que uno comete lo suele cometer un poquito más por el cansancio, por la fatiga muscular A lo mejor aquí se ve todavía aumentado para ver por dónde falla cada persona, para poder analizarlo La gente no sabía qué es lo que yo iba a grabar, ellos simplemente iban a correr, sabían que los iba a grabar Pero no qué, y yo me quise fijar en 3 o 4 conceptos fundamentales El punto número 1 es la oscilación vertical Es el salto cuando vas corriendo Ese desnivel vertical, oscilación vertical Que muchas veces es excesivo Y se pierde energía y tiempo En ir hacia arriba y hacia abajo En vez de ir hacia adelante Hago un análisis Lo vas a ver en el vídeo de cada persona No es nada específico, científico, ni al milímetro Simplemente puse la cámara a la altura de la cabeza Y medí con una línea la parte baja y la parte alta Esto para medirlo bien Hoy en día hay relojes Garmin, Sunto, Polar Un montón de marcas Que te lo miden a través de la banda y de sensores Te lo hacen al milímetro Aquí simplemente hago dos líneas Para que se vea un poquito la diferencia También para que se vea Que eso, cuánto se puede mejorar En eficiencia de carrera En economía de carrera Y a la larga En correr más rápido Punto número 2 Otro punto fundamental Casi el más importante El apoyo del pie En el suelo El apoyo En el contacto Si es de talón Si es de metatarso Si es de puntera Si está adelantado Respecto al centro de gravedad Si es pronador Pronador Que cae de la zona de adentro Si es supinador Que cae con la parte externa En cada vídeo lo vas a ver Porque son todos distintos Y al final Debajo donde dice mostrar más Dejo algunas recomendaciones específicas Para esa persona Que bueno Te puede servir Si es tu caso Si te sientes identificado Te puede servir Ya que estamos hablando De la zona de la caída Del apoyo Del contacto Aprovecho a repetirlo Que siempre hay que caer De zona de metatarsos Medio pie La parte ancha del pie El contacto con el suelo Tiene que ser Con el pie Cuando está Yendo hacia atrás Tú estás corriendo En aquella dirección Lanzas la zancada Y cuando tocas Tiene que ser ahí Cuando tocas El pie Tiene que estar viniendo Hacia atrás Hacia atrás Eso Como ya he comentado Voy a ir yo también A la cinta del gimnasio Voy a pedir que me haga una grabación Y vamos a tratar de ver Todo esto La oscilación vertical A medirla Con el reloj Con el sensor El tiempo de contacto Del pie en el suelo Vamos a medir Muchas variables Otra La tercera Que vemos aquí En estos vídeos Es La frecuencia de zancada Es como en ciclismo La cadencia de pedaleo Las RPM Lo mismo en carrera pie La frecuencia de zancada Cuántos pasos Cuántas zancadas Damos Por minuto La teoría dice Que lo mejor Lo correcto Y es la teoría Son 180 pasos Zancadas Por minuto Con las dos piernas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aquí en el vídeo Yo hago Hacemos una medición Contando con una sola pierna Cada 30 segundos Luego lo multiplicamos Por dos Por las dos piernas Y por dos Por los 60 segundos Y ahí lo podemos ver Tener en cuenta Que en el vídeo La gente estaba cansada Algunos lo hicieron A una velocidad Un poco más lenta De lo que correrían Normalmente Por lo que Pueden salir Menos frecuencias De zancadas Y es importante Decir que es la teoría Porque lo mismo Que en el ciclismo O en la natación Con la frecuencia De brazadas Esto es teórico Cada uno Lo va a adaptar A sus condiciones A sus posibilidades A cómo rinda mejor Por ejemplo El Yul Kipcho Que tiene el récord Del mundo del maratón Que intentó hacer El Breaking 2 Romper las dos horas En el maratón Con este mega show Que hizo Nike Nike Se hace un análisis De carrera Y más o menos Va a 190 zancadas Por minuto Una barbaridad Una frecuencia Muy alta Pero bueno Es el Yul Kipcho Tiene el récord Del mundo del maratón Un VO2 Altísimo Me estoy liando A continuación Todos los vídeos De todos mis runners Que los que me dejen Los voy a publicar Y otros Quedarán en privado Sin más preámbulos Al análisis De carrera De cada uno Al lío El F função De cada uno Al lío El Esp Doctal De cada uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!